Es una gran vidriera, una gran oportunidad para que la gente conozca los emprendimientos de Maldonado, conozca que tenemos grandes artesanos, mucho gastronómico artesanal. A su vez, ha sido un gran apoyo, hemos tenido acceso a capacitaciones a través de INEFOB, el apoyo de la planta municipal para una cocina habilitada para los gastronómicos. Hay una en la zona del hipódromo, otra en Balneario de Buenos Aires. Y eso ha sido muy importante porque te da el acceso a vender en comercios. Y bueno, a tener algo habilitado siempre es mucho mejor. También artesanos que a veces no tenés un local en donde exponer. Y bueno, es muy importante tener un lugar donde exponer, donde que la gente te conozca. Hay emprendedores de todas las edades, es una gama muy amplia de edades. Todo el mundo. Contamos con el apoyo del municipio, económico, porque Mercado Central tenemos el apoyo económico. La gente que va del municipio nos ayuda a trabajar. La ayuda de Beatriz Batista con la organización, la decoración, todo eso suma. El apoyo económico con los audios. Tenemos un gran apoyo. El cierre va a ser con Mauricio y los Arroba. Y Alex Gómez. También los juegos, va a haber sorteos. Tenemos muchos juegos. Por ejemplo, Beatriz Batista nos elaboró un mini golf. Tenemos un juego didáctico con pelotitas. Hay muchas propuestas. Es una propuesta para toda la familia. Es un paseo muy disfrutable. Sábado 11, de 11 de la mañana a 7 de la tarde.